Buenas tardes a todos, en nombre de ACIEM le damos la más cordial bienvenida al Taller de Fibra Óptica, Innovación y Futuro de la Conectividad, que estará liderada por el ingeniero Eduard Murillo. No sin antes invitarlos a la Feria Laboral ACIEM, que se estará llevando a cabo el día 28 y 29 de junio. El 28 se estará llevando a cabo toda la parte académica de modalidad virtual y el 29 la postulación a ofertas laborales, que será de manera presencial en las oficinas de ACIEM. Este es un evento exclusivo para afiliados. Las preguntas se estarán dejando para el final, para que, por favor, vayan anotando las dudas que tenga. Ingeniero Eduard, le doy el paso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Permíteme un momento. Ok. Podemos ver ahí la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Sí se ve. Perfecto. Bueno, un saludo a todos los asistentes. Muy buenas tardes de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros. Yo, pues, yo particularmente les agradezco por disponer de este tiempo, de este espacio. Y, pues, les doy la bienvenida a este taller sobre fibra óptica, innovación y futuro de la conectividad. Yo soy Eduard Morillo. Yo soy Eduard Morillo. Yo les voy a estar compartiendo, pues, mi perspectiva con respecto a este tema, basándome en mi experiencia en el área. Pues, yo tengo más de seis años trabajando como administrador de redes para proveedores de servicios de internet, principalmente en Puerto Rico. Y, pues, cualquier duda o inconveniente que tengan, pues, estoy a la orden. En caso de que ustedes quisieran comunicarse conmigo, pues, me voy a encontrar en LinkedIn. En este taller vamos a conversar, vamos a conversar un poco acerca de, pues, básicamente lo que son los fundamentos de la fibra óptica, pues, que es una tecnología, pues, verdaderamente revolucionaria. Ha transformado las comunicaciones, pues, en todo el mundo. Vamos a hablar desde cómo funciona la fibra óptica, qué es la fibra óptica, cuáles son sus ventajas y, pues, con respecto a los otros medios de transmisión. Y las aplicaciones que le venimos dando en los diversos sectores, así como las tendencias que, pues, nos depara el futuro en este medio de comunicación, que es la fibra óptica. Entonces, sin más, pues, les doy, pues, nuevamente la bienvenida y gracias por disponer en este tiempo. Y vamos a iniciar con el tema. Podemos iniciar, básicamente, hablando de los fundamentos. Diríamos, ¿qué es la fibra óptica y cómo funciona? Básicamente, la fibra óptica es un medio de transmisión que usamos para enviar datos a través de pulsos de luz. Consiste en un hilo delgado, flexible de vidrio, algunas veces de plástico, que emite señales a larga distancia y, pues, también, pues, permite transportar datos a altas velocidades. La fibra óptica hoy en día es un elemento súper importante en el sector de las telecomunicaciones. Estos cables que, pues, no es para menos destacar de que son del grosor de un cabello humano, nos permiten conectar, pues, continentes. Entonces, la transmisión de datos a través de la fibra óptica se basa en el principio de refracción interna total. Como podemos ver en este slide, pues, se basa, básicamente, en un pulso de luz que se emite desde un extremo de la fibra, básicamente desde un rayo láser, y esta luz se va reflejando en el núcleo de la fibra, rebotando a una frecuencia constante que permite que la información o los pulsos de luz se transmitan desde un lugar a otro. Inicialmente se envía un pulso de luz por una de las extremidades que se va reflejando continuamente en las paredes sin escapar. Este pulso no escapa porque, pues, usando el principio de reflexión, pues, se mantiene dentro del núcleo, de acuerdo a los materiales que está compuesta la fibra y su recubrimiento, permitiendo que la luz llegue hasta el otro extremo, alcanzando distancias, pues, verdaderamente considerables. Entonces, mediante el núcleo fino de la fibra y la transmisión de esta luz, pues, garantizamos que la señal no se pierda, ni la calidad de la señal, y pueda llegar al otro extremo, de manera que en el otro extremo, teniendo un receptor, pueda convertir estas señales de luz en señales electrónicas nuevamente para, pues, procesarlas y utilizarlas en los equipos activos correspondientes, digamos, un router, switch, pues, básicamente, usando el mismo principio de los equipos de comunicación. Solamente, este, estaríamos hablando del medio como tal, que es la fibra. Cuando hablamos de fibra óptica, pues, obviamente tenemos ventajas con respecto a los otros medios de transmisión y de ventaja. Dentro de las ventajas, pues, podemos hablar que tenemos grandes velocidades de transmisión de datos, tenemos una capacidad muchísimo mayor de ancho de manda en relación a los sistemas tradicionales basados en cobre. Tomando en consideración esto también, pues, tenemos una inmunidad a las interferencias electromagnéticas que sucedían en las transmisiones a través de elementos de cobre. En este caso, como utilizamos, pues, luz, no tenemos problemas con interferencias. Además, pues, por las tecnologías que se han ido evolucionando y mejorando, pues, tenemos muy bajas alternaciones en la señal, lo que nos permite, pues, alcanzar distancias bastante, bastante largas. Si nos queremos referir a las desventajas de la fibra, pues, no está de más decirlo, que, pues, el hecho de hacer un despliegue en fibra óptica, pues, requiere un costo inicial, una inversión inicial de instalación y, de por sí, el mantenimiento de esto, pues, tiene un costo, se podría decir, elevado en relación a otros medios, como quizás en la señal de adámbrico. La fragilidad también que tiene el cable, por el hecho de hacer un cable tan fino, pues, eso lo hace susceptible a daños, a daños físicos, por lo que, pues, deberíamos, una vez que hagamos el despliegue, debemos asegurarnos de contar con, pues, la protección correspondiente en los puntos de fusiones, puntos de conexión, todo ese tipo de cosas, pues, tenemos que tratar de asegurarnos bien de que el cable esté suficientemente protegido, ya que es un elemento, pues, bastante frágil. Otra desventaja que pudiéramos cifrar para la fibra óptica, es que requerimos de equipos especiales para la instalación y para su reparación, así como para el diagnóstico de averías o cualquier tipo de problema. Necesitamos fusionadoras con alineación de núcleos, necesitamos medidores de potencia óptica y muchos aparatos como OTDR para, pues, verificar potencias de señales, alguna posible falla, pues, este tipo de aparatos, además, van a requerir de que, pues, contemos con personal técnico también capacitado. Por eso podemos decir que es una de las desventajas, necesitamos contar con personal quizás mayormente capacitado, más capacitado y necesitamos equipos especiales para diagnosticar problemas y hacer lo que es la construcción y o reparación. También una desventaja, el hecho de que en lugares de acceso remoto o quizás zonas que no es fácil el acceso, pues, se dificulta un poco más la implementación porque dependemos de un tendido, por lo menos, de postería. Generalmente se utiliza postería existente de las expresas electrificadoras en caso de que, pues, no exista, pues, sería necesario hacer construcción de postería para poder, pues, posteriormente realizar el despliegue y poder realizar la construcción de la fibra óptica hasta el lugar que queremos alcanzar. Dentro de la fibra óptica tenemos dos grandes tipos. Tenemos, pues, el tipo de fibra óptica monomodo y la fibra óptica multimodo. Cuando nos referimos a fibra óptica multimodo, estamos hablando de un medio que permite transmisión de múltiples señales, estamos hablando de múltiples señales de luz de manera simultánea a través de diferentes modos, diferentes frecuencias, podemos llamarlo. Tiene mayor dispersión porque el núcleo es más grande, pero este tipo de fibras, sin embargo, es muy ideal y adecuada para distancias cortas como redes locales, interconexión de equipos, por ejemplo. Por otra parte, tenemos la fibra óptica monomodo, que esta silla es diseñada para transmitir una sola señal en un modo específico, no transmite varias señales en una sola señal, y, pues, obviamente, por este tipo de, por esta manera en que se transmite la luz, pues, ofrece una menor dispersión y menor atenuación de la señal, lo que nos, pues, permite alcanzar distancias más largas a mayores velocidades. Este tipo de fibra óptica es lo que se usa comúnmente en las plantas externas de las redes de telecomunicaciones y en los cables marinos también. Como podemos ver en la gráfica, pues, tenemos tres como secciones de cómo se vería una fibra óptica. Las dos primeras de arriba, que estaríamos hablando de fibra óptica multimodo, podemos ver que cuentan con un núcleo mucho más amplio en relación al recubrimiento, y la tercera, que sería una fibra monomodo, vemos que tiene un núcleo, pues, bastante más pequeño. Quizás en la imagen, pues, no es relativamente correcta a la proporción, considerando que los núcleos de la fibra multimodo, estaríamos hablando de entre 50 y 62 micras, en relación a la fibra monomodo, que estaríamos hablando de solamente 9 micras, o que la diferencia es bastante, o sea, es bastante diferente la comparación entre una fibra, una sección de una fibra multimodo a una fibra monomodo, perdón. Básicamente, la diferencia entre las dos fibras es el tamaño del núcleo, y en base al tamaño del núcleo, pues, le da la proporción o las características de poder transportar la luz a distancias más largas, por lo menos en la monomodo, y la multimodo a transportar varias señales. La fibra óptica multimodo trabaja en longitudes de onda desde 850 nanómetros hasta 1300 nanómetros. Como ya les dije anteriormente, pues, es ideal para distancias cortas, redes locales, interconexión de equipos en data center, de equipos de la misma red, o interconexión de equipos de diferentes redes, pero en distancias, pues, cortas. En cambio, la fibra óptica monomodo ya sí se usa en implementaciones de ya de más largo alcance, redes metro, cables marinos, como les comenté, y, pues, obviamente, por las capacidades que tiene a nivel de transmisión. Cuando nosotros hablamos de los tipos de fibra, monomodo y multimodo, pues, básicamente, desde el punto de vista visual o de composición o en su estructura, es la misma para ambas. Las dos cuentan con el núcleo, el revestimiento y la cubierta. Que vemos acá en la imagen que, pues, muchas veces vamos a ver como core, como buffer y como cladding. Lo que quizás, pues, no sería fácil si agarramos dos fibras con la mano y a simple vista poder decir, esta fibra es monomodo, esta fibra es multimodo. Sin embargo, se puede diferenciar, se puede diferenciar una de otra, pues, utilizando, si tuviésemos un microscopio, y lo vemos a nivel de sección, pues, podemos ver el tamaño del núcleo, la relación entre el núcleo y el revestimiento, y podemos determinar si la fibra es multimodo o es multimodo. También es fácil verlos, suponiendo que estamos utilizando una máquina de fusión, una vez que nosotros alineamos la fibra, ella nos muestra el grosor del núcleo, y nosotros podemos determinar la relación entre el núcleo y el revestimiento, y podemos decir si una fibra es monomodo o multimodo. Importante que sepamos que, a pesar de que es posible, es totalmente posible fusionar una fibra óptica multimodo con una fibra óptica monomodo, es totalmente contraproducente hacer esto, ya que, pues, estamos intentando encajar una luz que viene de un recorrido, en un núcleo amplio, bastante amplio, y pasarle un núcleo mucho, mucho, mucho más fino, o viceversa. Por lo que, pues, no se recomienda de ninguna manera, pues, combinar dos tipos de fibra en implementación. Es importante siempre que, pues, tengamos una planificación y estemos claros de cómo es el diseño que vamos a construir para evitar este tipo de imprevistos a la hora de hacer un despliegue en fibra óptica. Es bueno que lo tengamos bien claro. Entonces, ¿cómo diferenciamos las fibras ópticas? Si estamos en implementaciones cortas, donde usamos patch cores, podemos diferenciarlas por los colores. Existe un estándar, que es el TI-A598, un estándar establecido por la Asociación de Industria de Telecomunicaciones, donde define la codificación de colores para cables de fibra óptica. Dentro de este estándar se habla del recubrimiento de las fibras para poder determinar si una fibra es monomodo o multimodo. Quizás muchas veces hemos visto fotos, incluso en nuestro ámbito laboral, en el día a día, pues, vemos cables de fibra que quizás son amarillos, quizás vemos uno de color acuamarina, algunos quizás magenta, naranja, verdes, y, pues, quizás algunos, quizás muchos ya lo conocen y algunos, pues, ignoramos qué significa cada color. Pero esa definición de colores está establecida, está determinada en el estándar de la Asociación de Industria de Telecomunicaciones, en el estándar TI-A598, donde establece que, por ejemplo, para las fibras de tipo monomodo, se utiliza un recubrimiento de color amarillo. Eso nos va a determinar que una fibra es del tipo monomodo. Básicamente, las fibras monomodo tienen un solo color, no hay variación. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando hablamos de fibras multimodo. Para el caso de fibras multimodo, tenemos, además del estándar 598, que define la codificación, tenemos también un estándar ISO, que es el 11801, que define las especificaciones del sistema de cableado. Ese estándar define que en la fibra multimodo, tenemos cables de tipo, por ejemplo, OM1 y OM2, como lo estamos viendo en pantalla. Entonces, el estándar 598 de los colores, me dice que las fibras OM1 y OM2, deben tener una cubierta de color naranja. Entonces, por eso es que, pues quizá vemos fibras con la cubierta de color naranja, inmediatamente, pues ya deberíamos saber de qué se refiere a una fibra OM1 o OM2. Entonces, ¿qué pasa con el OM1 y el OM2? El OM1 y el OM2 básicamente definen la velocidad de transmisión o la capacidad de transmisión de datos del cable. El estándar OM1 surge en el año 1989, específicamente. Es un estándar que comúnmente se utiliza para transmisiones de datos hasta 100 megay por segundo, que es como, para lo que se usa actualmente, a pesar de que es una tecnología, en 1989 podemos ver muchos cables OM1 funcionando, pero tienen capacidad de hasta 100 megay por segundo. Sin embargo, el cable, con las tecnologías y con el avance de las tecnologías, ese mismo cable OM1 tiene capacidad de transportar hasta 10 gigabay en longitudes que no superen los 33 metros, con las tecnologías adecuadas. Este cable tiene un núcleo de 62.5 micras. En el año 1998, aproximadamente nueve años después, surge el OM2, que ya maneja un núcleo de 50 micras, un núcleo un poco más pequeño, y nos permite, pues, se usa comúnmente para manejar velocidades de 1 gigabyte por segundo. Sin embargo, este cable OM2 también tiene capacidad para manejar 10 gigabyte, pero hasta 82 metros. Recuerden que el OM1 maneja también 10 gigabyte con la tecnología existente hasta 33 metros. El OM2 maneja los mismos 10 gigabyte, pero me permite llegar hasta 82 metros. Estos cables OM1 y OM2 se diseñaron básicamente para trabajar con pulsos de luz emitidos a través de diodos de LED, que fueron los primeros elementos de transmisión de luz que se empezaron a usar en la fibra óptica. Luego viene una segunda generación de este tipo de cables multimodos, donde tenemos el OM3 y el OM4. Mediante el estándar, TI-A598 define que los cables OM3 y OM4 deberían tener un recubrimiento de color aquamarina. El cable OM3 fue, o sea, se inició, salió al mercado en el año 2002, y se usa comúnmente para velocidades de 10 gigabyte por segundo. Es un cable que se usa en conexiones de 10 gigabyte por segundo. Él puede pasar 10 gigabyte por segundo hasta 300 metros. Y es un cable que ya viene diseñado y optimizado para pulsos de luz emitidos a través de láser. Ya no es de un diodo LED, sino a través de láser. Este cable, sin embargo, con el mismo núcleo de 50, igual que el OM2, recuerde que el OM2 tenía núcleo de 50, el OM1 tenía núcleo de, vamos allá, 62.5. OM3 sigue teniendo núcleo de 50, sin embargo, es un cable optimizado para transmitir pulsos de láser. Este cable tiene la capacidad, incluso, de manejar velocidades hasta 100 gigabyte, con la limitación de que la longitud máxima a esta capacidad de tráfico es de 100 metros. Luego, en el 2009, como avance a esta tecnología de OM3, surge el cable OM4 multimodo también, de 50 nanómetros de núcleo, pero con capacidades también de entre 40 y 100 gigabyte por segundo. La diferencia entre el OM3 y el OM4 es que el OM4 se desarrolla específicamente para transmisión de láser, pero un láser más específico que el BS Cell. Es un láser, pues, con una tecnología más fina que me permite transportar, generalmente se usa para enlaces de 10 gigas también, pero si el OM3 me transporta 300 metros, este cable OM4 con la evolución me transporta hasta 550 metros de distancia, lo que nos da un poquito más de rango de operación. Este cable OM4 de nueva generación también maneja velocidades hasta 100 gigabyte en longitudes de hasta 150 metros, sin embargo, pues, comúnmente se usan en enlaces de 10, generalmente se usa en enlaces de 10, a pesar de que tienen la capacidad de manejar enlaces de 100. Es algo que se usa normal. Esta fibra OM3 y OM4, como les decía anteriormente, pues, son optimizadas para láseres de, para pulsos de luz basados en láser. O sea, la luz que ellos van a transportar, pues, ya están optimizadas para transportarla proveniente de un láser. En el caso de OM4, del BS Cell. Y manejan la misma, la misma densidad de núcleo que es de 50 nanómetros. Hay un nuevo cable, que este es un cable muy reciente, este cable es de, del año 2014, se considera reciente en términos de tecnología, que es el OM5. Este es un cable, pues, por el estándar también, TIA 598, se determina de que el cable OM5 debería tener una cubierta de color verde lima. Es un cable que muy poco, quizás muy poco lo hemos visto, por lo menos en producción, pero un cable que está existiendo desde el 2014. Es un cable con capacidades de 100 gigas, generalmente hasta 150 metros, y tiene una tecnología adicional, que es la SWDM4. Esa tecnología lo que hace es que soporta cuatro canales, recuerden que estamos hablando de fibra multimodos, que va desde 850 nanómetros hasta 953 nanómetros. ¿Qué es lo que hace este cable? ¿Qué es lo que lo hace especial? Que este cable soporta cuatro canales, con velocidades de 28 gigabit por segundo por canal. Él puede usar el canal de 850, 880, 910 y 940 a la vez, lo que nos da una capacidad de hasta 100 gigabit por segundo en distancias de 150 hasta 300 metros. Este se puede decir que es el cable más moderno que tenemos a nivel de fibra multimodos actualmente. Como quiera, todas estas aplicaciones de cable, estamos viendo que estamos manejando distancias de 150, 100, 200, 300 metros. Son cables de fibra multimodos que se usan en aplicaciones de corto alcance, data center, interconexión de equipos y todo ese tipo de usos. Cuando hablamos de innovaciones en la fibra óptica, pues nos podemos referir básicamente, por lo menos a las nuevas tecnologías en la fabricación de fibras ópticas. Esto ha sido crucial, esto ha sido un elemento principal en la innovación de la fibra óptica porque ha permitido tener fibras, como lo estamos hablando recientemente, de los cables de por lo menos multimodos, nos permite tener fibras de mayor calidad con capacidad más optimizada para transmitir la luz, nos permite alcanzar velocidades de transmisión y distancias de transmisión mucho más altas cada vez. En la búsqueda constante por mejorar la velocidad y la capacidad de estos datos, la industria de la fibra óptica ha desarrollado innumerables avances tecnológicos en relación a la fabricación de la fibra. Estas innovaciones han cambiado en muchas maneras la forma en que se fabrican las fibras, abriendo nuevas posibilidades para la conectividad de alta velocidad. Una de estas innovaciones podemos decir que es lo que tenemos en pantalla, el método de deposición de vapor químico, CBD, por las siglas en inglés. Esto básicamente es un proceso que se utiliza una llama, una fuente de calor, generalmente de hidrógeno y oxígeno, que calienta y funde un material. Ese material precursor, generalmente es silicio, como la materia prima de lo que vemos en la arena, en el vidrio, ese material lo funde y luego a su vez, pues por otro extremo, se inserta un gas portador que también contiene sílice o germanio a la zona donde está el material caliente. Y a medida que los vapores se van enfriando, esto va produciendo las fibras ópticas con núcleos de revestimiento de diferentes materiales que también lo podemos manipular químicamente. Pero básicamente se basa en que calentamos el material por un lugar y por el otro le inyectamos un gas también con parte del material y entonces en el flujo de ese gas, pues a través de, obviamente una boca fina, se va generando la fibra y se va pues materializando lo que es el hilo como tal de fibra óptica. Este método de construcción de fibra óptica se conoce como método de deposición de vapor químico. Existe otro método, bien conocido también, que es el método de extrusión de preforma. Una técnica bastante usada también. Esta técnica se produce pues en una preforma, una estructura de vidrio, supongamos cilíndrica y sólida en ese momento que tiene la misma forma, obviamente, que se desea para la fibra final. Ese elemento sólido se calienta en un horno y lo que hace es que se estira. Se va tirando de ella. Pudiéramos compararlo con quizás para verlo pues como algo más práctico cotidiano, como una masa, ya que la tenemos, tenemos la masa y la vamos estirando y ya se va poniendo fina, 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 fina. Básicamente es el mismo principio. Pues la masa se va tirando, en este caso el material que es el vidrio se va estirando y va reduciendo su diámetro hasta obtener una fibra óptica delgada y larga. Este método de destrucción de preforma es el que comúnmente se utiliza y es el que más se utiliza para la producción de fibra óptica monomodo en la que manejamos un núcleo de 9 micras. Claro, existen otras técnicas adicionales como método de posición de llama, pero estos métodos ya se usan para aplicaciones más específicas, más especializadas. Todos los procesos de fabricación de fibra óptica son bastante complejos por los diámetros tan pequeños que se manejan y requieren una muy alta precisión para garantizar la calidad y el rendimiento óptico de la fibra. Por eso también es bueno tener en consideración al momento de hacer una compra considerar que el fabricante o el proveedor nos asegure o nos garantice de que la construcción de la fibra se lleve a cabo con los procedimientos y las normas correspondientes de manera que nos garantiza a nosotros como implementadores que estamos contando con una fibra óptica que pues tiene un proceso de construcción adecuado, correcto, que sigue unas normas y no nos va a generar un inconveniente a futuro. Recordemos que muchas de las implementaciones a fibra óptica pues se hacen con una con un tiempo de duración estimado mínimo de 10 años. Solo tenemos que elegir bien qué materiales vamos a usar y que sea un material que no nos cause inconvenientes una vez que tengamos la fibra desplegada porque también pues es una inversión bastante alta que se hace la separación de despliegue y no podemos escatimar por lo menos a la hora de considerar un material o una fibra que no sea óptima. Otra de las innovaciones en términos de fibra óptica es la multiplexación. La multiplexación por división de longitud de onda. Le conocemos como WDM en inglés Wavelength Division Multiplex. Esta técnica permite transmitir múltiples señales ópticas de manera simultánea a través de una sola fibra. A cada señal se le asigna una onda una longitud de onda dentro del espectro de luz que está determinado. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero eso básicamente lo que nos permite es que nosotros de manera simultánea en fibra óptica podemos transmitir diferentes espectros de luz y podemos transmitir datos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que separamos los datos por transponder, por emisión y acá transponder le asignamos un espectro y esos espectros los llevamos a un equipo que podemos ver gráficamente lo podemos ver en el site pero es un equipo físico pasivo, obviamente, que se llama MUX o multiplexor se llama. Básicamente es un dispositivo que tiene múltiples entradas está configurado para tener múltiples entradas y pues codificar esas múltiples entradas y transformarlas en una sola salida que la vamos a llevar por una línea de fibra óptica hasta otro extremo donde se debe encontrar un DEMUX que sería un D-multiplexor que no es más que un dispositivo diseñado para recibir una señal codificada y poder decodificarla en varias líneas de salida obviamente pues manteniendo la información con la que se generó. eso es la tecnología de WDM sin embargo WDM se divide en dos grandes canales por decirlo de alguna forma tenemos el WDM denso que es el DWDM y el WDM espaciado que es el CWDM ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? pues el ancho del espaciado donde trabaja si lo vemos acá tenemos dos espectros por decirlo de alguna forma tenemos el espectro de CWDM y tenemos el espectro de DWM el CWDM que es como decir la tecnología inicial con la que se inició en la multiplexación de la fibra por longitud de onda es capaz de transmitir hasta 18 longitudes de onda por un hilo de fibra tenemos capacidad con la tecnología CWDM espaciada de transmitir 18 longitudes de onda le podemos agregar 18 canales supongamos que estamos utilizando tecnología de 10 GB 18 canales de 10 GB por segundo a un hilo de fibra común y corriente monomodo esta tecnología usa una separación de 20 nanómetros como en la pantalla vemos como unos espacios un poquito más definidos en la rejilla del espectro y trabaja desde 1721 nanómetros a 1611 nanómetros esta tecnología puede alcanzar hasta 160 kilómetros de distancia funcionando o sea es una tecnología bastante buena considerablemente buena sin embargo por otra parte tenemos la tecnología DWDM que es como una evolución donde ya trabamos una densidad mayor y podemos transportar 40, 80 incluso hasta 160 longitudes de onda con una separación mucho más estrecha estamos hablando de una separación de decimales 0,8 0,4 nanómetros por canal esta separación tan tan estrecha por eso es que se llama densa es una multiplexación densa pues nos permite trabajar desde 40, 80 y hasta 160 longitudes de onda el DWDM trabaja básicamente entre la banda de 1525 nanómetros a 1565 nanómetros incluso usa mucho menos ancho de banda que lo que usa el DWDM el fragmento o la franja donde opera es mucho más pequeña porque trabaja con longitudes más densas el trabajo en la banda C o puede trabajar en la banda L la banda C como le dije ahora es la de 1525 a 1565 nanómetros y la banda L va de 1570 nanómetros hasta 1610 nanómetros un sistema DWDM en relación a la distancia amplificado obviamente porque pasivamente no puede alcanzar más de 80 kilómetros 40 kilómetros pero amplificado puede llegar muchísimo más lejos de 160 kilómetros que es lo que tenemos como límite en en las en las ondas de de CWDM espaciado por otra parte tenemos las fibras ópticas submarinas es otra innovación de la fibra óptica y de hecho el internet como lo conocemos hoy en día depende en su gran mayoría 95% para ser más específicos de los cables submarinos mucha gente quizás puede tener la percepción de que el internet la interconexión entre los países y los continentes se da a través de los satélites pero no no es así o sea la interconexión entre los países y entre entre todas las ciudades y la globalización se basa en los cables marinos y es tanto así que es allí en las fibras submarinas en las fibras ópticas marinas donde se concentra la mayoría de los avances a nivel de de tecnología cuando estamos hablando de tecnología en fibra óptica en la actualidad existen más de 420 cables marinos funcionando en operación y pues la mayoría de las tecnologías y los avances pues parten a partir de las implementaciones de estos tipos de cables cuando hablamos de WDM pues son tecnologías que parten de como como implementaciones en cables submarinos la fibra óptica submarina desempeña un papel crucial en las comunicaciones conectando continentes y facilitando la transmisión de datos a larga distancia esta tecnología utiliza cables de fibra óptica especialmente diseñados para resistir las condiciones extremas del entorno marino viendo la alta presión los cambios de temperatura la corrosión y todo ese tipo de agentes que pudieran afectar la comunicación es por eso que pues la mayoría de los avances y los estudios se han enfocado básicamente en mejorar en optimizar el funcionamiento de los cables marinos como ya lo vimos antes porque pues el 95% de las comunicaciones internacionales dependen de estos cables en el slide podemos ver quise poner esta foto porque es probable que dentro de la percepción de muchos de nosotros pensamos que un cable marino supongamos que va desde un punto A un punto B supongamos Estados Unidos a Europa precisamente o específicamente va desde una estación de lanzamiento hasta la otra estación de lanzamiento pero no necesariamente es así podríamos tener en el transcurso del cable también podemos tener estaciones de derivación que es lo que pasa comúnmente acá en nuestro continente en América tenemos muchos cables que vienen desde Florida hacia la área de Sudamérica y en el transcurso de ese cable existen derivaciones que permiten conectar a islas que están en el Caribe y que un cable por lo menos que llegue a la parte de Sudamérica pueda conectar Colombia Ecuador Perú Chile el mismo cable no necesariamente tengo que tirar un cable de Chile a un lugar de Perú yo puedo usar un mismo cable usando derivaciones para conectar diferentes países al sistema de cables es también algo que es bueno tenerlo claro de que no necesariamente un cable marino va de un punto A a un punto B no necesariamente yo considero que el futuro de la conectividad global depende en gran medida de la expansión que podemos tener y las mejoras que podemos tener en la fibra óptica submarina porque esta es la que nos garantiza comunicaciones rápidas confiables y de alta capacidad nos permite comunicar países y continentes esta fibra actualmente permite conexiones de transmisión súper ultra rápidas diría yo y anchos de banda pues masivos lo que impulsar es el crecimiento y la innovación de todo lo que viene siendo el comercio global investigación científica comercio electrónico entretenimiento en línea pues hay muchas cosas que se han desarrollado en base a esta capacidad que nos brindan este tipo de cables a mí me gustaría poner un video que está bien chévere respecto a los cables marinos déjame ver si lo tengo acá voy a tengo un momento voy a parar esto ok voy a parar esto Gracias. 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 ¿Me escuchan? Ok. Creo que ahora sí me escuchan. Está bien interesante esa página donde podemos ver todos los cables que están desplegados actualmente a nivel internacional. Si quisiéramos profundizar y conocer más detalles de estos cables, ver a dónde llegan, dónde aterrizan, qué puntos tocan, pues está ahí. El sitio web es submarinecablemap.com. Ahí podemos visitar el sitio, podemos investigar qué cables llegan por lo menos a nuestro país o quizás a algún otro país. Por curiosidad, quiénes son los propietarios del cable. Generalmente el cable marino, en la mayoría de los casos, pues responden a consorcios o holdings de varias empresas que se unen, pues esfuerzo para construir. Sin embargo, existen muchos cables que también son privados de una empresa en particular. En esta página de submarinecablemap podemos ver, como les dije, los puntos de aterrizaje, el trayecto del cable, la longitud, la tecnología. Incluso se pueden ver muchos cables que están próximos para ponerse en operación. Cables que quizás aún no están funcionando, pero están próximos a entrar en operación. Desde el punto de vista de Colombia, tenemos varios cables. Nosotros acá en Colombia, pues tenemos afortunadamente aterrizando nueve cables ahora mismo submarinos que nos permiten, pues nos brindan una excelente conectividad a nivel global. Dentro de los cables que tenemos aterrizando a Colombia, tenemos el ARCOS 1, que llega a Río Hacha, específicamente. Ese cable ARCOS 1, déjame un segundo. Acá en pantalla podemos ver. Tenemos varios cables. El ARCOS, como podemos ver acá, tiene una distribución bastante amplia. Es como una especie de anillos que conecta a Florida, conecta a parte de México, Belice, Guatemala. Aterriza también en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, en Colombia, en dos puntos. También aterriza en Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, estas islas turcas y parte de estas islas que están en el Caribe. Y nos da una conectividad. Este cable particularmente fue puesto en operación en diciembre del 2001. Tiene 8600 kilómetros de longitud total y pertenece a estas empresas que podemos ver acá. Tenemos AT&T, Alestra, Telecomunicaciones de la Bahama, Telemedia de Belice, CanTV, claro, de República Dominicana, Enitel. Son un montón. Son un montón de empresas. Y acá, pues, en la página podemos ver los puntos, los puntos aterrizaje, donde aterriza en cada país. Por lo menos acá en Colombia, este cable aterriza en Cartagena y en Ruacho. Así como el ARCOS, también tenemos el Globenet, que se ve de esta forma. También conecta a Sudamérica con Estados Unidos, en Miami y en Virginia. Estructo en Nueva York. El cable Globenet. Tenemos el cable PCSS, que es un cable que tuvo una actualización en 2015. Tiene 6000 kilómetros. Tenemos el cable Sudamérica Cross, que es un cable de prácticamente de dos compañías que son Sirium. Actualmente se llama Sirium. Antes la conocíamos como, bueno, antes era lo que nosotros conocemos como Lumen. Y Sparkle, que es una compañía también, un Tire One de Internet, de conexión a Internet. Tenemos el CFX-1, un cable que tiene una longitud de 2.400 metros y pertenece a la compañía Liberty, Liberty Latinoamérica. Conecta a Florida, básicamente, con Colombia, pasando por Jamaica. Este es un cable totalmente privado, no es un cable que pertenece a las compañías. Este es un caso de que es un cable privado de Liberty, y Liberty tiene la discreción de la utilización del cable como tal. También está el Maya-1, que es un cable un poquito más viejo, que conecta también a Florida con Sudamérica y Centroamérica. Con Centroamérica y Colombia, básicamente. El SAM-1, Sudamérica-1, es un cable bastante amplio, uno de los cables más largos que tenemos, por lo menos en Sudamérica. Tiene 25.000 kilómetros total de longitud y prácticamente conecta toda Sudamérica con Estados Unidos hasta Miami. Como se podrán haber dado cuenta, Miami es uno de los puntos de conexión más importantes entre Sudamérica y Norteamérica. Y, pues, a partir de allí, Miami también se conecta con la parte norte de Estados Unidos y, a través de esa parte norte, pues, conecta el mundo con lo que viene siendo Europa. Y, a través de la fibra terrestre de Estados Unidos, nos conectan con Asia y el Pacífico. Volviendo al slide. Un segundo. En Colombia, como les dije, tenemos nueve cables aterrizando en Colombia y existe un décimo cable, que es el que ustedes ven allí abajo, que se llama el Caribbean Express. Este cable está en proyecto y está previsto que inicie operación para el segundo trimestre del año 2026. Este cable va a aterrizar en Cartagena y, pues, se encuentra en desarrollo. Este es un cable que consta de 18 pares de fibra y, con la tecnología que existe actualmente, tiene una capacidad de... Está proyectada, pues, una capacidad de transmisión de 18 terabytes por cada par de fibra. Este es un cable que estaría partiendo, como sucede en la mayoría de los cables, desde Florida, en este caso, desde Boca Ratón, desde la estación de aterrizaje de Boca Ratón. Y pasaría por Panamá, México, Guatemala y Colombia, con puntos de aterrizaje en esos países y también está evaluando la opción de aterrizar en Jamaica. Este cable estaría conectando a Colombia con Florida con una latencia aproximada de 29.67 milisegundos. Estamos hablando de 29.67 milisegundos. Va a tardar los datos en ir desde Colombia hasta Boca Ratón, en este caso, en Florida. Si nos vamos un poco más allá y empezamos a hablar de lo que son las aplicaciones de la fibra óptica, pues, una aplicación bastante práctica y bastante común que estamos viendo actualmente es la de las redes de telecomunicaciones. Básicamente, la fibra óptica se ha convertido en la columna vertebral de todas las redes de comunicación, pues, a nivel ya en la modernidad como tal. Esto ha impulsado una inmensa revolución en temas de conectividad, basado básicamente en la capacidad que tiene el medio para transmitir voz, datos, imágenes, con capacidades, pues, excepcionales, velocidades extremadamente altas y, pues, a largas distancias. Eso lo convierte, pues, en la elección preferida de las empresas de telecomunicaciones para utilizarlo como medio de transmisión. Esta innovación o esta aplicación se da, es posible gracias a la tecnología PON, tecnología de red óptica pasiva. Es una tecnología que se viene estudiando desde hace tiempo, pero yo creo, considero, que tiene su hito más importante a partir del año 2002, donde se empieza a hablar de G-PON, G-PON Gigabit Passive Optic Network, red óptica pasiva gigabyte, manejando velocidades de transmisión de datos de un gigabyte por segundo, específicamente 2.5 gigabyte por segundo de descarga y 1.25 de carga. Anteriormente, las empresas de telecomunicaciones dejaban lo que corresponde a la red de acceso, lo que conocemos como la red de acceso, pues, todas estas redes de acceso de las empresas de telecomunicaciones estaban basadas en tecnologías XDSL. Esta tecnología es una tecnología que ofrece ancho de manda, capacidad de conectividad para abonados finales, basado en circuitos existentes de cobre, lo que usábamos hace muchos años para la comunicación de la telefonía, como tal, de telefonía analógica. Basada en ese medio de transmisión que muchas empresas ya tenían, y ese medio de transmisión también, como todas las tecnologías, ha tenido evoluciones, ha tenido mejoras, pues, las empresas de telecomunicaciones fueron trabajando en mejorar esos medios, pues, mejorando las capacidades de transmisión, aumentando las distancias de transmisión, pero no estaban exentas a las, por ser cobre y por ser, pues, pulsos eléctricos, pues, no estaban exentas a las afectaciones de electromagnetismo, ese tipo de cosas que, interferencias, que causaban que no se pudiera pasar más, mayor ancho de banda, porque estaban limitados por el medio. Es entonces cuando se empieza a estudiar la posibilidad de usar la fibra óptica, que ya se usaba como medio de transmisión backbone, pero traerlo al área de red de acceso, donde entra en juego, y juega un papel muy importante, la tecnología PON, la red óptica pasiva, que, pues, como les dije anteriormente, desde el año 2012, ya se viene trabajando lo que es G-PON, que nos ofrece, pues, la posibilidad de tener despliegues en fibra óptica, alcanzando incluso la casa de los clientes finales, que era algo que se estaba usando antes solamente hasta puntos cercanos, hasta no cercanos. Este término FTTX es como una evolución también de la tecnología que hemos utilizado en red de acceso. Inicialmente se tenía el término FTTX, Fiber to the Corp, que se refiere a fibra hasta el gabinete. Las empresas de telecomunicaciones, pues, tenían gabinetes en puntos específicos, de donde derivaban las conexiones a los clientes finales, a través de las redes de cobre. Sin embargo, como proceso de la modernización y la innovación, pues, ellos llevaban fibra hasta ese gabinete a equipos activos y a partir de ese equipo, pues, llevaban la conexión en acceso a los clientes a través de cobre. Luego viene una evolución que es FTTB, Fiber to the Build, donde la fibra ya no llegaba al gabinete, sino que lo llevamos un poco más cerca. Como podemos ver en imagen del slide, en la parte de abajo del list, donde tenemos un edificio, Build se refiere básicamente a eso, a un edificio donde la fibra llegaba directamente al edificio y ya en el edificio, ya no en un punto general quizás de la calle, sino en el edificio ya, pues, ya la transmisión era por cobre. ¿Qué pasa? Que a través de tecnologías XDSL, como Vector o GFAST, podíamos manejar velocidades de 1 GB de 500 MB en distancias cortas. Entonces, eso fue un avance, llevar la fibra hasta el edificio y entonces en el edificio ya transmitíamos por cobre a los lugares. Sin embargo, no se quedó allí y viene lo que es la tecnología FTTH, Fiber to the Home. Ya estaríamos hablando de que estamos llevando el medio de fibra óptica directamente hasta la casa del abonado, a la casa del cliente. Obviamente, pues, esto nos permite mayor capacidad de transmisión de datos, menor problema de interferencia. Sin embargo, pues, a costa de que tenemos que realizar un despliegue de la infraestructura, pues, para poder llegar al abonado. Sin embargo, eso no ha sido problema porque es una tecnología que está avanzando mucho y se ve a diario. Entonces, decimos por qué si ya esa es la última tecnología, por qué hablamos de FTTHX. Y resulta que no necesariamente la fibra, pues, termina siempre en una casa. La tecnología de JIPON, también por sus avances, nos ha dado la posibilidad de que no necesariamente usuarios domésticos se aprovechen de esta tecnología pasiva, sino también empresas, los gobiernos, y básicamente empresas, gobiernos, y equipos de medicina, equipos de medición, por lo menos meteorológica, donde la fibra llega no necesariamente a una casa, a un edificio, sino que puede llegar a un punto específico, a una unidad de transmisión, a un pozo petrolero, a un semáforo, a una cámara que está en un punto específico de la ciudad, a sistemas de biovigilancia. Esto vaya más mezclado o de la mano de lo que conocemos como el Internet de las Cosas, IoT. Entonces, la tecnología de JIPON nos abre un mundo de posibilidades a través del medio, que es la fibra óptica, para poder conectar y permitir mayores tasas de transmisión, mejor calidad de la conectividad, menor latencia, y pues entonces por eso es que se decidió y se adoptó el término de FTTX, que ya estamos llegando con fibra a cualquier lugar, no necesariamente una casa, no necesariamente un edificio, ni a un punto central. A pesar de que se usa, pues existe la tecnología de que ya podemos llegar a cualquier lugar. Evidentemente, esta tecnología ofrece una mucho menor latencia en comparación con los medios de transmisión tradicionales, que eran basados en cobre, DCL, XDSL, XDSL, porque existen muchas tecnologías detrás de DCL, como ADSL, BCL, GFAST, Vector, y muchas otras más, que todas están basadas en cobre, pero eso se habla de XDSL. Todo ese tipo de tecnologías, pues son mucho, mucho inferiores, mucho más inferiores a las posibilidades que nos puede dar actualmente la fibra óptica. Y pues también manejamos anchos de bandas muy, 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 muy por debajo de lo que estamos manejando ahora mismo. Esta mejora en la calidad de la transmisión de datos que tenemos a través de la tecnología JIPON y la fibra óptica es crucial, básicamente es crucial y nos permite la posibilidad de muchas cosas que hoy vemos como normal que son datos o transmisiones de datos sensibles, extremadamente sensibles al retraso como videoconferencias, por ejemplo, comercio en línea, muchas veces era cuestión, yo no digo que imposible, pero si era bastante complicado, por lo menos las transacciones de lo que vemos ahora mismo con los mercados de criptomonedas que son mercados globales que tienen variaciones de milisegundos en precios y solamente pues podemos tener acceso a esa, a esa precisión y a esa latencia tan baja a través de fibra óptica también nos permite hacer transacciones financieras y comercio en línea prácticamente en tiempo real se puede decir y esto gracias a la tecnología y a la capacidad que nos brinda la fibra óptica para conectarlo. La red óptica pasiva ha experimentado pues importantes avances a pesar de que es una red, una tecnología pues relativamente nueva, la vemos en operación, o sea, estaba en operación antes del año 2002 pero como 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 Jipon como tal tenemos Ipon, Vipon, Appon que eran tecnologías también que se estaban trabajando pero quizás no fueron tan masivas como Jipon Jipon empieza a ser masiva empieza a estudiar y empieza a ser masiva a partir del 2007 pero es una red masiva que se usa actualmente y es la más común a pesar de que ya existe Xpon y XGSpon pues ha mejorado su rendimiento son tecnologías relativamente nuevas pero en los últimos años siempre se han venido mejorando su rendimiento cuando hablamos de Jipon estaríamos hablando del año 2007 aproximadamente de implementación estamos hablando de una capacidad de transmitir al cliente final 2.48 2.4 digamos GB de descarga y 1.2 GB de subida luego viene una evolución de esta red ya por el año 2012 que sale la red Xpon donde ya tenemos una capacidad de descarga por puerto o por puerto PON incluso se lo podemos entregar a un cliente si quisiésemos 9.9 GB por segundo de descarga y 2.4 GB de carga en la tecnología sin embargo seguimos evolucionando seguimos investigando y logramos llegar en el 2018 a lo que conocemos como XGSpon donde ya tenemos capacidades de 9.9 GB de manera simétrica generalmente las redes de acceso históricamente siempre se han definido como redes asimétricas para los clientes pero con las evoluciones que hemos tenido actualmente XGSpon ya nos permite tener una red de acceso simétrica lo que abre más el abanico para posibilidades de conectar no necesariamente clientes residenciales sino también pues empresas industrias compañías Smart Cities y todo ese tipo de cosas actualmente no se queda ahí hay estudios existen estudios donde se está evaluando la red de 50 GB 50 GB a través 50 GB a través de red óptica pasiva esta red no está aún en producción no tengo conocimiento de que esté en producción aún pero si tengo conocimiento de que existe el estudio y que se está evaluando y se está pues trabajando en el estándar como tal pero si si algo de lo que se está hablando 50 GB en G-Pong entonces pues es un mundo que hay mucho por lo que estamos viendo el crecimiento es exponencial y hay mucho todavía de lo que podemos sacarle provecho a la fibra como podemos ver en esa imagen ahí tenemos una prueba de velocidad de una conexión a través de XS-Pong donde está dando aproximadamente 9 GB en simétrico por decir de alguna forma a un cliente final esta prueba se hace desde una página de speaktest.net y se hace desde un equipo final o sea esto es probablemente un computador obviamente un computador con interfaz pues de de red de capacidad de Giga no cualquier computador tiene esa capacidad pues eso no es algo común incluso nosotros en nuestra casa pues nuestro equipo generalmente la capacidad máxima que tienen es de 1 GB pero pues ya la tecnología tiene capacidad para 2, 10 y pronto 50 GB finales entonces cuando hablamos de la fibra óptica y las aplicaciones ¿qué demás aplicaciones podemos tener? podemos tener fibra óptica en la casa en las industrias podemos tener fibra óptica en plantas eléctricas una una industria supongamos manufacturera o una industria textil donde por tecnología pasiva pudieran llevar puntos de conexión con fibra óptica hasta un equipo específico poder tener lecturas de rendimiento de temperatura velocidad cualquier tipo de información que el equipo te dé la posibilidad de transmitir tú lo puedes obtener a través de la conexión de fibra óptica y es ahí cuando hablamos del internet de las cosas el internet de las cosas es una red de dispositivos interconectados que recopilan constantemente transmiten y comparten datos entre sí impulsando la automatización y la eficiencia en diversos sectores muchas veces cuando hablamos de IoT nos imaginamos solamente pues la tecnología en nuestra casa en el smart el bombillo inteligente el interruptor inteligente que también forma parte del IoT el Alexa el Google Home quizás un sensor de temperatura sensores de movimiento que me envían una alerta a través del correo electrónico o una aplicación el teléfono que me dice que hubo un movimiento en mi casa los electrodomésticos inteligentes donde yo voy de camino a mi casa quizás puedo prender el condicionador de aire antes de llegar para que cuando yo llegue la temperatura esté en la que yo quiero sí todo eso forma parte del IoT pero no se queda ahí o sea el IoT también va más allá el IoT va como les dije pues a las ciudades inteligentes los gobiernos quizás pudieran poner una fibra óptica que llegue hasta cada semáforo y poder tener una cámara o un sensor que me permita determinar la cantidad de tráfico que está fluyendo a través de una arteria vial específica y a partir de allí en tiempo real que es muy importante tomar decisiones que me permitan pues optimizar el flujo del tráfico por ejemplo también lo vemos a diario en todo el manejo de lo que es el sistema de vigilancia de cámaras de una ciudad esas cámaras necesitan pues estar conectadas a redes de transmisión de datos de gran capacidad para poder enviar toda esa información a una central y a partir de esa central en tiempo real porque es bien importante que podamos tener datos información en tiempo real para poder tomar decisiones acertadas todas estas posibilidades y todo este mundo todo este abanico de posibilidades nos las brinda el medio del cual estamos hablando que es la fibra óptica a través de los avances la tecnología como hablamos al principio parece mentira que toda esa cantidad de información toda la información que pasa a través de los cables marinos pueda pasar a través de hilos de fibra que son del grosor del cabello humano o sea a nosotros a veces se nos olvida eso que la fibra óptica es un grosor del cabello del grosor del cabello humano este lo otro es que a pesar de que es de ese grosor y un material tan frágil nos permite pasar esa cantidad de datos lo hace de una manera eficiente o sea es una manera súper eficiente en la que la información se transmite a través de la luz a través de estos cables y permite comunicación instantánea prácticamente en tiempo real y sin pérdida de datos que ese es otro tema la fibra óptica es un medio en el cual se hace difícil la interceptación de datos no es fácil interceptar una fibra cosa que no sucedía con elementos eléctricos que con cierta tecnología y ciertos dispositivos tú podías interceptar comunicaciones en medios eléctricos en la fibra óptica no es tan fácil tendrías que cortar la fibra hacer una derivación y obviamente vas a tener una interrupción de servicio y se va a notar sin embargo pues existen también estudios para mejorar la seguridad de la fibra pero ahora mismo es un medio bastante seguro dentro de lo que cae cuando hablamos de IoT también debemos referirnos a avances en las industrias como la medicina muchos de los de los dispositivos que usamos para hacer diagnósticos médicos incluso intervenciones quirúrgicas dependen de internet y se basan en la capacidad que tenemos de transmisión de datos a través de fibra óptica y poder mostrar datos en tiempo real entonces eso nos permite pues contar con operaciones que tengan un nivel de precisión alto y pues necesitamos una conexión en tiempo real de manera que si un operario emite una orden desde un centro de control una interfaz quizás un computador o algo pues que esa orden vaya el tiempo real hacia el dispositivo que va a ejecutar la orden y se puede hacer correcto eso ya lo estamos viendo hay muchas 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 aplicaciones que se basan en fibra óptica que se están usando hoy en día en términos de la medicina como tal entonces decimos que estamos muy avanzados la fibra óptica pues si tiene bastante avance ha representado una cantidad de avances innumerables hasta la fecha pero sin embargo tenemos todavía mucho por hacer y mucho por recorrer quizás pudiéramos pensar que no ya estamos alcanzando el límite esto no va esto no va a avanzar más pero sí en realidad sí sí hay mucho hay mucho hay mucho por avanzar y hay mucho por hacer por lo menos se espera que la demanda de ancho de banda siga creciendo y va a crecer de manera exponencial ¿por qué va a crecer exponencial? porque actualmente pues tenemos aplicaciones con demanda de alta velocidad como la realidad virtual vemos recientemente que han salido las nuevas gafas de realidad virtual de diferentes marcas tenemos ahora pues transmisiones de video streaming en 8K una calidad de video impresionante que antes era impensable ahora es posible a través de conexiones por fibra óptica lo que estamos hablando antes de internet de las cosas de las cosas de las conectividad de dispositivos la ciudad es inteligente aplicaciones médicas aplicaciones industriales la expansión también de las redes de fibra óptica pues a zonas más 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 rurales pues tratando de llegar a las casas con conectividad también necesitamos aparte de que necesitamos garantizar la conectividad de las casas también hay mucho avance y muchos estudios trabajando para mejorar la capacidad de las fibras en implementaciones submarinas actualmente estamos pues yo lo veo un poco lento pero sí sí se ve que hace un avance bastante considerable el tema desde la inteligencia artificial y la conexión 5G a nivel de celular para que esto funcione básicamente depende directamente de la calidad y la capacidad que le puede brindar la fibra óptica si no tenemos capacidad de fibra óptica pues el 5G pues lamentablemente a pesar de ser una buena tecnología pues no va a poder funcionar pero pues por fortuna la fibra óptica tiene actualmente la capacidad y estamos en estudio pues no el ser humano como tal yo no pero está en estudio de mejorar esas capacidades y aumentar mucho más la capacidad de transmisión de datos eh confiabilidad de la velocidad menor latencia menor pérdida y eso va a determinar pues el avance también de de estos desarrollos de tecnologías nuevas como la inteligencia artificial la conectividad 5G la computación en la nube que es algo que está demasiado de moda hoy en día y por lo menos el ejemplo de los vehículos autónomos todo esto todo el funcionamiento de toda esta tecnología depende de la conectividad entonces la fibra óptica si tiene un papel muy importante y tiene bastante futuro y hay mucho que estudiar cuando hablamos de avances en la capacidad y en la transmisión de datos pues esto ha sido una tendencia constante esto desde que se empezó a usar la fibra óptica estamos hablando de conexiones de 100 MB 1 GB 10 GB 40 GB pues es algo que ha sido pues un crecimiento exponencial en esta gráfica que tenemos en pantalla podemos ver una curva que nos representa la demanda del ancho de banda o sea de la capacidad de ancho de banda por interfaz física en el mercado esa gráfica está basada en uso comercial por lo menos en las empresas de telecomunicaciones y en mercados de data center lo que ven en un lado son los dispositivos los transceivers o los JIVIC los dispositivos que emiten los rayos láser de la luz ahí es donde se conectan los cables de fibra esos dispositivos pues son los que permiten la capacidad de datos de un punto A a un punto B como vemos en la gráfica tenemos a pesar de los años tenemos dispositivos de 10 GB de 40 GB de 100 GB y de 400 GB pero actualmente existen en mercados transceivers de este tipo que manejan 400 y 800 GB de velocidad de un punto A a un punto B usando un par de fibras usando el mismo hilo de fibra una conexión punto a punto de 800 GB por segundo y no es solamente que exista en el mercado que se produzca sino que la demanda de este tipo de dispositivos es alta y va en aumento o sea dentro de poco va a tener que seguir diseñando otra tecnología que tenga mayor capacidad porque las empresas lo están demandando o sea no es que yo me inventé un dispositivo que tiene una capacidad inmensa pero en realidad nadie lo necesita no es lo que está pasando actualmente inventan 400 y las empresas todas quieren de 400 inventan de 800 y todas quieren de 800 porque tienen demanda tienen capacidad o sea tienen demanda de capacidad y necesitan pues ampliarla para poder garantizar que el servicio funcione correctamente como avances también podemos referirnos que el futuro de la fibra óptica no se queda en en lo que en lo que tenemos o sea en lo que tenemos actualmente como los transciber la 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 internet de las cosas existen técnicas de multiplexación tenemos el WDM y el CWDM el DWDM y el CWDM que funcionan perfectos nos dan una capacidad de transmisión de datos impresionante pero eso no para ahí o sea existen muchos estudios que se están llevando a cabo para mejorar aún más las tecnologías de multiplexación de onda tecnologías de multiplexación de onda de nueva generación que permitan pues quizás usar más canales transmitir más ancho de banda basadas en ese mismo principio también tenemos tecnologías y avances en temas de amplificaciones de fibra lo que conocemos con EDFAN que nos permite pues quizás llegar a distancias más largas que las que podemos llegar ahora mismo usando amplificadores basados también en el principio de los cables marinos como veíamos déjame si puedo regresar un poquito al slide de cables marinos como veíamos acá en este slide esos aparatitos que vemos allí gris con flechitas pues básicamente son amplificadores de señal que eso también ya salió de lo que se usaba principalmente que únicamente en el ámbito marino ya vemos el uso de amplificadores de señales en redes de acceso en redes backbone entonces pues podemos tener mucho avance por esa parte también están estudios nuevas técnicas de modulación y codificación de la fibra por amplitud en cuadra tenemos la tecnología que está usando actualmente hay cables marinos que están utilizando tecnología coherent que es de modulación también y codificación de fibra y tenemos también tecnologías de multiplexación por división de espacio por división de longitud de onda tenemos una y ahora tenemos también multiplexación por división de espacio todas estas innovaciones nos prometen a nosotros que aún hay mucho que hacer hay mucho que innovar hay mucha tela que cortar y hay trabajo existe trabajo todavía y muchas mejoras y precisamente hablando de multiplexación por división de espacio yo les quería comentar que actualmente google tiene en proyectos ese cable ya está en proceso de despliegue el cable dunant se llama es un cable de google que este cable va a ser la primera fibra marina de larga distancia que va a presentar va a contar con el diseño de multiplexación por división de espacio SM y esta tecnología a este cable le va a permitir ofrecer una capacidad de 200 250 específicamente terabit por segundo en 12 pares de fibra a través del océano estamos hablando de 250 terabits por segundo en 12 pares de fibra es una capacidad impresionante de tráfico y eso usando la tecnología SDM en una primera fase estos cables pues generalmente cuando cuando se se plantean o se venden o se ofrecen al mercado pues se dice que tiene una capacidad pero esta capacidad no es del cable esta capacidad está limitada o está basada en base a la tecnología actual eso no quiere decir que los cables no puedan sufrir actualizaciones donde se aumente la capacidad cosa que ha pasado en muchos cables solo que el cable va a llevar 12 pares de fibra y actualmente va a poder transportar 250 terabits por segundo a través del océano atlántico pero ese cable pudiera transportar más y si por lo menos la tecnología SDM tiene una evolución tiene alguna mejora pues si es considerable y vale la pena pues probablemente se la puedan aplicar quizás no a este cable o a otro que esté pues quizás en un proceso ya más de degradación y podemos aumentar mucho más el tiempo de vida de la fibra por eso es que les hablaba también en el caso de Marino pues es algo mandatorio pero por lo menos nosotros como ingenieros de infraestructura pues tenemos que tener en cuenta también que la calidad de la fibra que vamos a usar en nuestra implementación debería ser buena porque debemos tomar en consideración de que la vida útil de una fibra se puede alargar muchísimo considerando todos los avances de tecnología a través de un hilo de fibra un par de hilos de fibra quizás hoy podemos pasar 7 terabytes usando pues toda la tecnología necesaria pero del día de mañana podemos pasar 20 podemos pasar 30 usando los mismos hilos entonces por eso es bueno que el hilo sea pues tenga una buena construcción que el fabricante me garantice a mí una vida útil pues es considerable para poder aprovechar al máximo ese tipo de inversiones y como hablamos pues al principio pues la fibra óptica tiene un costo de inversión elevado pero en el pasar de los años pues es una inversión que sí sí es perdura o sea perdura es duradera porque a través de la tecnología se puede mejorar se puede optimizar se puede optimizar y se puede seguir utilizando el medio por eso es que es bien importante pues y en eso se basa el taller en determinar la importancia de la fibra óptica como medio de comunicación en la actualidad ya para terminar y pasar a la parte de preguntas y discusiones pues en Colombia básicamente tenemos desafíos sí estamos con bastante avance pero tenemos muchos desafíos en el despliegue y cosas que tenemos que superar para pues lograr una red más óptima de hecho Colombia pues está bien bien posicionada a nivel de despliegue de fibra óptica a nivel de proveedores de servicios pequeños pues muchos proveedores de servicios pequeños están adaptando la tecnología de JIPON sin embargo no deja de ser el desafío por lo menos los costos de despliegue el despliegue de infraestructura de fibra óptica puede ser costoso especialmente pues en áreas rurales donde las zonas por lo remoto que son las zonas o quizás la densidad de usuarios no es la económicamente más factible por decir de alguna forma no permite que sea atractivo para empresas grandes realizar despliegues de fibra óptica a zonas rurales entonces ahí es donde juega un papel importante pues la gestión de los gobiernos para fomentar o incentivar el despliegue de este tipo de tecnología básicamente del medio porque la fibra óptica es un medio y la tecnología cambia entonces básicamente fomentar el despliegue del medio que es la fibra óptica a estas zonas rurales y aplicarlo con las tecnologías existentes en este momento podemos hablar de JIPON TENJIPON pero si juega un papel importante del gobierno porque pues quizás en estas zonas no para una inversión como todos sabemos pues las empresas telecomunicaciones no dejan de ser un negocio no dejan de ser un negocio en el que se quiere generar dividendos y quizás para una empresa de telecomunicaciones no es factible no es costo efectivo hacer una inversión para hacer un despliegue de fibra óptica a una zona rural donde la densidad de clientes no le va a dar un retorno de la inversión en el tiempo que ellos consideran es por eso que esto esto hace o ralentiza un poco el avance en el despliegue y en la conectividad por lo menos en zonas rurales o zonas no tan densas también existen obstáculos regulatorios quizás por vacíos de regulaciones o por quizás regulaciones que quizás no están adaptadas a la actualidad entonces esto obstruye por lo menos el avance de quizás proyectos que ya están en curso o que están ya propuestos para ser ejecutados pero por temas regulatorios quizás no complican o pueden retrasar el despliegue de infraestructuras de fibra óptica también otro factor que puede ser un desafío para despliegue de fibra óptica es la actualización de infraestructuras existentes existen muchas empresas que tienen despliegues de red de acceso basada en cobre que esto no deja de ser una inversión bastante elevada y que quizás en la fecha aún no tenía el retorno que ellos consideran y pues no es factible para estas empresas remover esa tecnología para instalar una tecnología nueva que también le va a tener un costo de despliegue y de planificación entonces eso también es un desafío considerable pues hay muchas empresas que actualmente siguen ofreciendo servicios a través de cobre o XDSL y lo hacen no es porque no conozcan de la tecnología de fibra óptica o porque no la quieran adoptar sino que simplemente pues no representa o no va en dirección de los intereses de las empresas como les digo al principio no deja de ser un negocio o sea es un servicio se puede considerar un servicio público necesario como quizás el acceso al agua ya actualmente se considera casi igual pero no deja de ser un negocio por lo menos para las empresas privadas este otro desafío también pues es el mantenimiento y la gestión pues esta infraestructura de fibra óptica pues requiere un mantenimiento por temas de regulaciones también hemos visto que en muchas zonas hemos tenido una especie como de se podría decir contaminación visual donde compañías operadoras 20 30 10 15 compañías operadoras están operando valga la redundancia dentro de un área y podemos llegar a un poste donde podemos ver un montón de cables de fibra óptica de diferentes compañías y pues eso complica la gestión el mantenimiento y también genera pues contaminación visual y quizás no es tan visiblemente agradable este tipo de conectividad el gobierno de Colombia a través de las regulaciones tengo entendido que tiene una propuesta para trabajar lo que conocemos como una red neutral tratar de unificar y tratar de simplificar y a su vez pues darle más fortaleza a una red pues global y que sea neutral de manera que múltiples compañías operadoras puedan utilizarla y entonces se disminuye pues el tendido de cables y no es necesario por lo menos en muchos lugares no es necesario que tengamos que ver en un poste 3, 4, 5 cajas de acceso de 5 compañías diferentes y generalmente en una caja de acceso se deja una reserva de 30 a 15 metros de fibra entonces vemos un rollo de fibra con una caja y al lado otro rollo de fibra con otra caja entonces no no es algo que está quizás correctamente regulado pero si es algo en lo que se puede trabajar y el gobierno ya lo ha tomado en consideración y se está trabajando por lo menos una propuesta bien interesante es esta propuesta del gobierno de la fibra neutral donde se le puede dar cabida a muchos operadores bien sea haciendo despliegue de fibra nueva utilizando despliegues existentes adquiriendolas tomando concesiones para que sea algo un poco más organizado y tratar de democratizar un poco más el acceso tanto para los usuarios como para las compañías prestadoras de servicio este yo creo que podemos parar por acá no sé si tiene alguna pregunta podemos dejar un espacio para que para que pues conversemos un poco y y si tiene alguna duda o queremos ahondar en algún punto específico quizás no se tocó entonces pues estoy a la orden si para escucharlo bueno buenas tardes ingeniero le damos paso al ingeniero Jorge Castillo si muy buenas tardes muchas gracias por esta oportunidad desafortunadamente llegué un poco tarde a la conferencia y pues pero bueno de lo que pude escuchar muy interesante datos pues que yo desconocía y el saber el futuro de esta tecnología pues complace me complace mucho para nosotros en Colombia y para toda la humanidad no yo tengo es una una pregunta muy curiosa pues de en el caso para saber qué sucedió con ese tendido submarino de cobre lo recogieron o quedó tendido en el mar cuando me habla del tendido submarino de cobre de algún cable específico no 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 de lo que comunicaba América con Europa eso etcétera eso las primeras comunicaciones no abandonan sí ese tipo de cables pues la inversión que requiere para ser removidos pues es bastante alta en relación a la afectación que pudiera tener a nivel del ecosistema pues se consideró que se dejó allí y como era una tecnología de hace tanto tiempo pues probablemente con el pasar de los años y cuando se fue retirada ya está un poco degradada ya está un poco ya se va como interiorizando ya en el lecho en el lecho marino afortunadamente no fueron muchos los despliegues que se hicieron con ese tipo de tecnología ya se está usando tecnología de fibra y como les decía al principio muchos de estos cables que se instalaron al inicio con el uso de la tecnología asistente se puede reaprovechar la misma fibra que se tiró y se le puede dar mayor capacidad y se puede seguir reutilizando el cable hasta un punto ya el cable sea extremadamente obsoleto y eso no sucedió para ahora con los cables pero esperemos que se puedan remover obviamente bueno muchas gracias ingeniero Jonathan Hernández ¿qué señora? ¿tenía una duda? ¿qué pregunta? ¿qué tenía una duda en el tipo de fibra que había escuchado que ya salió una nueva fibra con la tecnología que ya no tenía el problema de las fibras convencionales que tenía el problema de la ruptura del hilo entonces quería saber cómo profundizar sobre esto ¿no? Sí no escuché muy bien pero alcancé a escuchar acerca de la flexibilidad o la capacidad de flexión que tienen las fibras actualmente de ruptura de ruptura Sí señor entonces el tema es que salió una nueva fibra que ya evita este tipo de problemas de la ruptura de los hilos que es un tipo de fibra flexible es que tú ya la puedes jalar la puedes doblar no importa el ángulo y no tiene ya el problema la ruptura del hilo Sí no es que sea flexible o sea la fibra no es flexible lo que sucede es que a través de muchos estándares se ha ido optimizando la capacidad de flexión de la fibra generalmente cuando supongamos un ejemplo de aplicación esto sucede mucho en la fibra que se usan en drops de interconexión de equipos o en drops de conexión a clientes finales cuando estamos hablando de tecnología de FTTH supongamos tenemos una fibra principal que es la que corre por la red troncal por decirlo de una forma y tenemos una fibra que conocemos como fibra drop que es la que va a la casa de laburado por decirlo de una forma esta fibra se utilizó que estándar que en este caso es el G657 en el punto B hay G657.A hay G657.B y hay G652 esos son estándares de la construcción de los materiales de construcción de las fibras que le permiten cierta curvatura si nos vamos a un ejemplo el 652 tiene una curvatura permitida de 25 milímetros o si tú una fibra que sea estándar G652 la doblas más de 25 milímetros pues esa fibra va a fallar que es lo que pasa que eso se ha ido mejorando en la tecnología de la producción del cable y hemos llegado al estándar G657.B3 que hasta donde tengo conocimiento es el que tiene mayor flexibilidad que me permite curvaturas de hasta 5 milímetros de diámetro eso hace que la fibra sea extremadamente flexible por decirlo por una patena pero no quiere decir que si tú la doblas a una curvatura de menos de 5 milímetros se va a partir y va a fallar porque los elementos con los que se construyen pues son elementos rígidos y solo que se han ido pues optimizando a la curvatura pero no descarto que se pueda seguir mejorando más la curvatura si hay alguna alguna otra pregunta el ingeniero Joan Garavito hola ingeniero Eduardo buena tarde mi pregunta es si con respecto a las temperaturas climas la fibra óptica sufre alguna reducción en su paso de transmisión de datos digamos sea en tierra caliente o en tierra fría según las temperaturas si puede afectar o no si gracias por la pregunta si la fibra óptica no es que se afecta pero si tiene variación en la capacidad de transmisión las unidades de potencia de transmisión se miden en decibeles y la fibra si no necesariamente no únicamente por la temperatura sino también por la tensión que pueda tener la fibra puede tener variaciones en la capacidad de transmisión de repente yo puedo tener una conexión probada de un punto A a un punto B donde tengo una potencia inicial de un decibel y una potencia final de cero porque tengo pues obviamente en el transcurso del trayecto pues voy teniendo pérdidas que son mínimas pero no dejan de ser pérdidas si a esa pérdida yo le aplico pues condiciones de temperatura altas donde la fibra pues por el hecho de tener una temperatura más alta tiene una curvatura una flexión que hace que el material se ponga un poquito más débil por decirlo de alguna forma esa capacidad de transmisión va a bajar y también me va a quitar un poco de potencia en el punto final eso también ocurre por la flexión si yo tengo una fibra muy tensionada o mal instalada también puedo perder capacidad de transmisión de datos pero no es una variación que pudiera afectar el servicio si se toma en consideración los márgenes previstos para los márgenes de planificación de potencias previstos para la implementación pero sí, sí, sí evidentemente sí se puede ver afectada por las temperaturas sea por alta temperatura o baja temperatura muchas gracias ingeniero Mauricio Gallego muy buenas tardes ¿me escucha? sí, buenas tardes muy buenas tardes ingeniero ¿cómo le va? la pregunta muy bien es en este momento en Colombia ¿qué tanta demanda hay a nivel empresarial para redes internas? estoy hablando de redes internas basadas en fibra óptica o vamos a seguir de pronto otros 50 años más por decirlo así entre comillas con nuestro lindo UTP el UTP también sigue avanzando ¿no? sí, sí de hecho actualmente las conexiones con cable UTP pues representan la mayoría de las redes internas sin embargo más por un tema de desinformación y de oferta del mercado que es cosa que se está desarrollando actualmente con la tecnología pasiva de que muchos digamos ingenieros responsables de infraestructura pues desconocen las posibilidades de hacer despliegues a nivel de LAN utilizando red pasiva utilizando la tecnología PON y pues como pasa con las empresas de telecomunicaciones muchas empresas corporaciones ya tienen dentro de sus edificios despliegues de fibra de cables UTP que llegan de un piso a otro tienen una cantidad de switches y pues para ellos no es quizás costo efectivo hacer el cambio por simplemente estar al día pues ojalá todos quisieran hacerlo pero me imagino que en el momento que ellos tengan que hacer una actualización de su equipo por temas de capacidad por temas de necesidad de transmisión de datos muchas empresas ya están hablando de que necesitan por lo menos una planta de televisión que tiene que transmitir videos de un edificio a otro para que sea editado la red de cables no le va a dar esa capacidad y pues obligatoriamente van a tener que emigrar a tecnología PON pero es una tecnología que se está considerando actualmente en los nuevos despliegues cuando tú generalmente pues cuando vas a hacer un nuevo despliegue de fibra tienes la opción de hacerlo con tecnología PON y actualmente el mercado pues está ofreciendo unos precios bastante competitivos que incluso pues resulta mil veces más factible hacer un despliegue en red pasiva que en red de cobre entonces yo entiendo que si no alcanzamos a 50 años pero si dentro de poquito ya vamos a dejar de ver las redes de cobre ya como como redes también ya se van a dejar Ingeniero Jorge Castillo tiene la mano levantada va a intervenir nuevamente ah ok la bajó y bueno Ingeniero ah perdón ah bueno si continúe tranquilo no les quería mostrar si alguno de ustedes pues están interesados actualmente en la academia de EIS tenemos pues varios cursos disponibles también de mejoramiento de capacidades de currículum los voy a poner en presentación acá tenemos tenemos varios cursos disponibles próximos a a dictarse como el de construcción de redes FTTH y planta externa que se va a estar dictando en este caso no por mí va a otro instructor especialista en planta externa en FTTH específicamente del 4 al 13 de julio del 2023 esto es un curso bastante interesante si si ustedes forman parte del área de infraestructura o les interesa conocer a través de la infraestructura y de las redes de acceso pues es un curso bastante bastante interesante y que yo les recomendaría también este está el curso de planeamiento de redes de radio 5G que es una tecnología totalmente nueva que por lo menos acá en Colombia aún no se ha desplegado y si les interesa conocer un poco más acerca de ese mundo que es algo que se va a desarrollar recientemente ya está por explotar todo este mundo pues ya tenemos cursos de planeamiento de redes 5G basadas en radio de tecnología celular que va a ser del 10 al 13 de julio esto va a ser presencial en Bogotá este también recientemente el 24 de julio va a haber curso de metodología Scrum para los que estén interesados también en adquirir este tipo de conocimiento son EIS pues básicamente pueden visitar la página web siempre hay cursos siempre hay planificaciones y si están interesados en algún curso o quizás no en este momento pero en ocasiones futuras pues pueden tenerlo por allí que siempre se están dictando cursos de temas bastante actuales bastante pues vigentes y tecnologías que valen la pena pues conocer y tener el conocimiento entonces pues era lo que les quería comentar de EIS también hay este video que está bueno que lo vean lo voy a transmitir de EIS Gracias. Gracias por participar. Los invitamos a que sigan participando. Recordarles la invitación a la feria laboral. Tengan todos una feliz tarde, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. De mi parte, es un placer. Agradezco el tiempo que se han tomado y el compromiso por aprender algo nuevo. Es bien importante que siempre tengamos esas ganas y espero que los temas que se hayan conversado el día de hoy les den utilidad en sus proyectos futuros y que de alguna u otra manera se haya sembrado una semilla de curiosidad en ahondar mucho más porque este es un tema en el que se puede ahondar mucho más y podemos investigar muchísimo más acerca de eso. Entonces, de mi parte, pues mucho éxito y gracias por asistir. Bueno, no siendo más, tengas todos una feliz tarde.